Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy en este día estamos a junio primero y ahora les traigo este paquete que van a tener 14 días para poder llevárselo, pero no olvides que entre más pronto lo apartes, más pronto terminas de pagar. Este paquete que tenemos aquí, chicas, les trae todas estas cacerolas, todo este es el producto que va a estar llevando. Trae tu cacerola de 8, de 14, tu cacerola de 14 cuartos, estas las puedes guardar apilables una contra otra, una dentro de la otra. Te trae cacerola de 3 play, esta es la de 10 cuartos, chicas, les trae la de 12 de 3 play. También en este paquetito les quise agregar un jueguito que es un juego que vas a utilizar todos los días porque son unos jartencitos, unas cacerolas para medidas que vas a querer todos los días estarlas usando por su tamaño. Son bien prácticas, este es de 6 cuartos, te tengo la de 4 cuartos y el sartén de 10 pulgadas. Este también es un jueguito que se va a poder guardar uno dentro del otro ayudándote a ahorrar espacio en tu cocina. Más aparte en este paquete también te vamos a agregar nuestra licuadora que ahorita en este paquete te la estás llevando por tan solo 159 más taxes. ¿Por qué? Porque ahorita estás calificando que si haces una compra de 750 dólares o más, la licuadora te va a estar quedando por 159 más taxes. Y también en este paquete te estoy agregando la plancha doble antiadherente de Princess House, trae su tapadera también, chicas, y la tamalera de 15 cuartos. Este especial, recuérdelo, solamente va a durar ahorita en periodo 6 del 2024 y te lo puedes llevar con sistema de apartado de depósito de 328 más 8 pagos de 125. Comunícate conmigo al 612-600-4945 y también te invito a que nos regales un likecito y nos regales el 10. Aprovecha la oportunidad de llevarte este paquete, no pierdas esta oportunidad. Y pregúntanos sobre más especiales que puedas llevarte en este periodo 6. Hasta luego, adiós.